El canto te atan las cuerdas de carnavales carpero y te acompañan las notas de un lado con bolivuero Se desangra por las cuerdas el reafinar de tu dedo formando piezas y coplas como al mejor alfarero Andando por los caminos con tu guitarra de sueño Dejas en cada escenario sentir el serenatero Tu corazón se desboca soltando rindas al viento Y te averos quedan todos naciendo del albiverso El beso de la guitarra te corre por todo el cuerpo Con un hechizo salvaje que le han buscado por dentro Humanos nunca se cansan porque te brota del pecho La voz de cada silencio con coro de duendes suelto Acordes de Salamanca se ritan en tu punteo Secando chispadas cuerdas con el color de tu sello Corazón se desboca soltando rindas al viento Guitarra y lo que era todo haciendo del albiverso Y te aver amupiado en tu punteo Y te aver amupiado en tu punteo Gracias.